Sin modificación alguna, con 38 votos a favor y 2 en contra, diputadas y diputados de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron el Presupuesto de Egresos 2024, que asciende a un monto de 99.619.332.375 pesos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio López Sánchez, señaló que el proceso legislativo para la aprobación del presupuesto se siguió en términos de lo que establece la ley. En la ley de ingresos no hay nuevos impuestos, que no hay nueva deuda pública, que un presupuesto que Oaxaca y que particularmente hoy, este gobierno de la primavera oaxaqueña, visualiza a todos los sectores de la población. La diputada Lisbeth Concha del Grupo Parlamentario del PRI reprochó que se hayan hecho recortes al campo por 100 millones de pesos, o solo se haya otorgado un aumento de un 5% al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, mientras haya hecho un aumento en 1.700 millones de pesos a gastos personales del gobierno del Estado. Y el campo oaxaqueño está olvidado. En servicios personales para el gobierno del Estado, se autorizaron 8.333 millones de pesos y el año pasado fueron 6.633. El presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024 corresponde a los recursos que deberán ser ejercidos en diversos rubros por los tres poderes del Estado, así como municipios y órganos autónomos. Meganoticias, Yamilet Carranza.